Hay que poner a la seguridad por encima de las disputas. La seguridad es un derecho humano y por tanto hay que actuar con urgencia. El objetivo de la seguridad debe ser el de recuperar. Recuperar el espacio que no se controla, recuperar la tranquilidad de los barrios, recuperar la paz social, recuperar la confianza. En definitiva, significa también perder el miedo. Vamos a desarrollar un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico para disminuir la capacidad operativa de los narcotraficantes y los grupos del crimen organizado. Nuestro país no puede seguir siendo un colador. Implementaremos el plan Más Barrio para el control del crimen organizado en el territorio. Existen más de 50 grupos criminales que buscan controlar los territorios. Para combatirlos, también se debe mejorar la infraestructura en los barrios y mejorar el acceso a programas sociales universales. Incorporaremos más de 2.000 dispositivos móviles de respuesta inmediata para casos de violencia basada en género. Gracias. Gracias.